Tema del video. La influencia de la actividad física. Otro factor clave para determinar los efectos del consumo de hidrato de carbono en los niveles de glucosa de una persona con diabetes es si ha practicado ejercicio físico de forma previa. Hay que tener en cuenta que durante las horas siguientes a la realización de una actividad física, el organismo activa un proceso de transporte de glucosa al interior de los músculos, que se suma al efecto producido por la insulina. Y es que el organismo funciona utilizando reserva de glucosa almacenada en músculos e hígado cuando realizamos actividad física de media o larga duración. De esta forma tomar 10 gramos de hidrato de carbono durante las horas posteriores no afectarán tanto a los niveles de glucosa en sangre, ya que el organismo tratará de transportar dicha glucosa con la mayor rapidez posible a los músculos. En definitiva, la cantidad total de hidrato de carbono que ingiere una persona, es el factor más determinante que puede afectar al aumento máximo de los niveles de glucosa después de cada comida. Siendo este un aspecto esencial a controlar por parte de los pacientes con diabetes. Siendo este un aspecto esencial a la cantidad de hidrato de carbono que tiene que afectar a los niveles de glucosa, que tiene que afectar a los niveles de glucosa.